Andrea Escalona exige papel protagónico en Televisa Con la llegada de Magda Rodríguez y su hija Andrea Escalona a Televisa, mucho se ha especulado sobre cuál será el primer trabajo que desarrollará la productora, como también la actriz y conductora dentro de la televisora de San Ángel. En el caso particular de Escalona, su presencia en Televisa ha levantado ciertas suspicacias entre varias actrices de renombre y conductoras afamadas, pues no ven con buenos ojos que a Andrea se le dé un papel protagónico en una telenovela o sea incluida en algún programa de revista, siendo que no lleva ni un mes en la empresa, además de que su experiencia laboral deja mucho que desear. Y es que en un caso poco visto, Andrea Escalona lo mismo ha aparecido en telenovelas, en programas matutinos y de revista, además de lanzarse como cantante, gracias a la ayuda que le ha brindado su propia madre y donde en cada una de esas facetas no ha logrado destacar en ellas. Como actriz, Andrea Escalona ha aparecido en al menos nueve telenovelas, en su mayoría para TV Azteca y donde interpretó papeles muy menores que ni a secundarios llegaron, pues sus participaciones en ellas fueron decorativas y francamente de relleno. No importando lo anterior y aprovechando que su señora madre, la productora Magda Rodríguez, fue contratada recientemente con amplios privilegios en Televisa, ahora Andrea Escalona se quiere valer de sus relaciones nepotistas para por fin lograr un protagónico de telenovela en su vida. Tan segura está Escalona de que debutará en Televisa con un papel principal, que en una reciente entrevista para la televisora refirió que le gustaría trabajar con Sebastián Rulli, Fernando Colunga o José Rón, lo que dejó con los ojos cuadrados a propios y a extraños por sus altas expectativas, pues Andrea ya exige un gran reparto, siendo que ella prácticamente ha sido una actriz de tercer nivel en las producciones en las que ha estado. Presumiendo de las altas influencias de su madre, Andrea dijo que su familia es muy amiga de los productores Nicandro Díaz y Juan Osorio, los cuales podrían darle su oportunidad de oro, eso sí, intercambiando favores, pues Magda Rodríguez les abriría un espacio dentro de los programas que realizará y con carta abierta para que metan a quien sus intereses convengan. Ya de perdida, Escalona también dijo que en caso de no protagonizar una telenovela próximamente, estaría abierta a aceptar algún lugar dentro de la conducción donde tiene puesta la mira en el matutino hoy. Sin embargo, de no poderse, como consolación ya advirtió que la emisión de Cuéntamelo Ya podría ser una opción, pues el productor Nino Canún también es muy amigo de su familia. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.